Saludos a las familias nicaragüenses que día a día se levantan con esperanza, con fe, para construir sus comunidades, para construir sus entornos y Nicaragua entera. Informe número 15 sobre el avance de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el territorio nacional. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1.10. Sobre los avances cualitativos de las comisiones, podemos referir que las comisiones de reconciliación, justicia y paz continúan en su nueva fase de fortalecimiento y consolidación, actuando como organizaciones comunitarias que procuran el diálogo social, la concordia, la convivencia pacífica y la armonía de las familias, centros de trabajo, escuelas y comunidades urbanas y rurales. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz, inspiradas en valores cristianos y humanísticos de amor, fe, solidaridad y esperanza, bien común, trabajan de forma articulada como un gran voluntariado de los programas sociales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reconociendo que estos programas tienen su fundamento en los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de la República, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Estos programas son los instrumentos que permiten restituir todos los derechos para todas las personas y grupos sociales sin discriminación alguna. Son programas que tienen como centro a las personas, las familias y comunidades y en su proceso de implementación posibilitan hacer realidad los derechos a la educación, salud, vivienda, recreación, cultura, vida, vida digna y vida de calidad, así como los derechos a la paz y a vivir en armonía familiar y social. Los principales protagonistas de estos programas son la niñez, la adolescencia, la juventud, las personas adultas, las personas adultas mayores, personas con VIH, personas con discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros sujetos sociales. Estos programas de desarrollo que veníamos juntos construyendo, que veníamos juntos implementando desde diferentes espacios, tienen la característica que son programas de derechos humanos. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha transformado cada derecho constitucional en un programa social. Por ejemplo, los derechos de la niñez y la adolescencia han sido transformados en el programa Amor y el programa Amor por los Más Chiquitos. El derecho a estar protegidos contra el hambre han sido transformados en el programa de la merienda escolar, y todos los programas de seguridad nutricional y alimentaria. El derecho a la educación ha sido transformado en un modelo de educación gratuita, de calidad pertinente e incluyente. El derecho a la salud ha sido transformado en el modelo de salud familiar y comunitario. Los derechos de las mujeres han sido transformados en un conjunto de programas y estrategias que permiten que las mujeres asuman con poder, con titularidad, la participación política en los espacios de toma de decisión y el reconocimiento y la materialización de que las mujeres son sujetas económicas generadoras de riquezas. Los derechos de las personas con discapacidad han sido transformados en el programa Todos con Voz. Los derechos de las personas adultas mayores han sido transformados en un conjunto de programas que permiten que las personas adultas mayores vivan con dignidad en la familia y en la comunidad. Y así podemos seguir enunciando el catálogo de derechos que están en la Constitución y nuestro gobierno ha transformado cada uno de esos derechos en programas. Es decir, en Nicaragua las políticas del gobierno permiten que los derechos se conviertan en hechos, que los derechos se encarnen en la población. Son programas de desarrollo, son programas que permiten mejorar las condiciones y los niveles de vidas del pueblo de Nicaragua. Además de estos avances cualitativos, nosotros queremos mencionar los avances cuantitativos que han tenido las comisiones en los últimos días, en las últimas semanas. Al 5 de octubre se identifican 7.462 comisiones de reconciliación, justicia y paz que han sido instaladas en todo el país, las cuales están en proceso de consolidación y fortalecimiento, de las cuales 7.260 son comisiones comunitarias, 183 son entre comisiones municipales y distritales. Debemos decir que algunos municipios ya funcionan en una lógica de distritalización y 19 comisiones entre departamentales y regionales. A continuación, el detalle de las comisiones a nivel departamental. En Nueva Guinea, en Nueva Segovia, tenemos 460 comisiones, en Madrid 220 comisiones, en Estelí 334 comisiones, en Chinandega 653, en León 559, en Managua 967, en Masaya 348, en Carazo 250, en Granada 292, en Rivas 293, en Chontales igual 293, en Boaco 374, en Río San Juan 335, en Celaya Central 330, en Ginotega 290, en Matagalpa 966, en la región autónoma del Caribe Norte 55, en la región autónoma del Caribe Sur 80, y en las minas, en el sector minero, Siuna, Rosita y Bonanza, tenemos 333 comisiones. Ustedes pueden verificar en el documento que le hemos entregado, en donde se visibilizan las comisiones a nivel no solamente de los departamentos y de los municipios, sino también ahí están claramente identificadas las comisiones a nivel más particular. Hemos querido dar ese detalle muy específico, cuantitativo. Y queremos destacar hoy algo muy importante. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz, después de haber analizado los hechos de violencia cometidos en varios meses del año 2018, estos espacios de convivencia armónica han llegado a la conclusión que estos actos destructivos no solamente fueron un intento de golpe de Estado fallido, un intento de golpe a la constitucionalidad, la institucionalidad y la democracia de Nicaragua, ya que quisieron transgredir las reglas básicas del Estado social y de derecho, pretendiendo a un grupo muy reducido de personas asumir atribuciones que solamente pueden ser asignadas por una constituyente. Pero más allá del intento de quebrar con el orden jurídico del país, las comisiones han concluido que lo vivido fue un conjunto de acciones que violentaron los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a vivir en paz, a vivir libres de violencia, el derecho a la integridad personal, a no ser víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes y aterrorizadores. Violentaron el derecho a la educación, a la salud, en suma el derecho al desarrollo que veníamos juntos, construyendo gobierno y gobernados en una gran alianza humana entre todos los sectores. No pudieron dar el golpe de Estado, pero sí dieron un golpe duro, grotesco, contra los derechos sociales, económicos y colectivos del pueblo. Hoy en el mundo existe una reconceptualización sobre quiénes pueden violentar los derechos humanos y hay una tendencia internacional que reconoce que no solamente los Estados pueden cometer actos de vulneración a los derechos humanos, sino que también los poderes fácticos pueden hacerlo. Y eso fue lo que ocurrió justamente aquí en Nicaragua. Poderes fácticos como grupos económicos, ideológicos, mediáticos. Una élite del país laceró los derechos de todo un pueblo y estas violaciones deben de ser resarcidas desde una perspectiva de justicia y reparación. Reiteramos que las comisiones han asumido un papel de voluntariado social de los programas que ejecuta el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional porque estos programas son instrumentos que permiten restituir todos los derechos para todas las personas y grupos sociales sin discriminación alguna. Los más de 40 programas sociales, reiteramos, son programas de derechos humanos, son programas que permiten medir, que permiten palpar, materializar el cumplimiento de los derechos humanos. A propósito de que estamos a días de recordar lo ocurrido el 12 de octubre de 1492, nosotros no celebramos desde las comisiones y desde nuestro país no celebramos el descubrimiento porque nosotros como continente ya existíamos. Lo que recordamos son más de cinco siglos de resistencia, de resistencia indígena, popular, negra, de resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, de resistencia a no ser subsumidos por el colonialismo y el neocolonialismo. Las comisiones se conectan con estas luchas históricas que en el modelo que se impulsa en Nicaragua, modelo de derechos, modelo de desarrollo, se hacen una realidad los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a través de la titulación de los territorios, a través de la titulación de las tierras comunitarias, a través de un modelo de educación en donde los contenidos se desarrollan en los idiomas autóctonos, en los idiomas originarios. Un modelo de salud que reconoce los conocimientos ancestrales. Un modelo de gobierno en donde se reconocen las cosmovisiones, las formas de organización, la religiosidad y la identidad multicultural, multietnica y plurilingüe de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, tanto de la costa caribe como del pacífico centro y norte de Nicaragua. Muchísimas gracias. ¡Gracias!